Famosos por traer mala suerte, pobreza, enfermedad o incluso la muerte, los objetos malditos siempre han atraído a personas amantes de lo paranormal. Y la verdad es que son muchos los objetos que se dicen que están poseídos por espíritus malignos, fantasmas, seres paranormales y otras entidades sobrenaturales. Y sus propietarios han afirmado haber sido víctimas de aterradoras apariciones y experimentar sucesos realmente espeluznantes. De hecho, muchos propietarios de objetos malditos incluso han muerto en circunstancias muy extrañas. Pero no solo los objetos pueden estar malditos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el entretenimiento, más concretamente en el mundo de los videojuegos. Posiblemente el videojuego maldito más famoso es el Polybius, el cual apareció de la nada en las salas recreativas de Portland, Oregon, en Estados Unidos, en 1981. El videojuego supuestamente tenía la capacidad de inducir diversas perturbaciones mentales y finalmente provocar el suicidio a todo aquel que lo jugara. ¿Pero qué pasa con las películas? ¿También pueden estar malditas? Lo primero que nos viene a la mente es The Ring, la cual gira en torno a una cinta de video llena de imágenes terroríficas que quien la vea recibirá una llamada telefónica que creerá que morirá exactamente en 7 días. Si bien The Ring solo es una película de terror, ahora se ha descubierto una película maldita que puede provocar la muerte a quien la vea. Y lo peor de todo es que será reestrenada este año en todos los cines. La película en cuestión se llama Antrum y fue dirigida por David Amito y Michael Laisini. Filmada en la década de 1970, la película desapareció poco después de estrenarse antes de volver a reaparecer en 1988. Después de proyectarse en un festival de cine de Budapest, los teatros se incendiaron y varios de los presentes murieron en circunstancias misteriosas. Unos años más tarde, hubo una especie de rebelión en un teatro en San Francisco, donde se proyectó Antrum, y en el caos la única copia física desapareció. La película trata sobre un hermano y una hermana que se aventuran en el bosque para buscar su camino hacia el infierno para poder salvar el alma de su perro recientemente fallecido. Además de la trama, la película también cuenta con declaraciones de estilo documental e información sobre los misteriosos eventos que han ocurrido en relación con la historia de la película, así como debates sobre ocultismo. Pero, la película, después de años de desaparecida, ha sido redescubierta por el escritor, director y productor Eric Sirton, quien la encontró en octubre pasado mientras asistía al festival de cine de horror de Brooklyn. Aquí estaba en el festival donde se está reproduciendo esta película, dijo Sirton en Forbes. Normalmente, todos están promocionando sus proyectos. Es muy fácil hablar con la gente sobre lo que se está mostrando. Y, sin embargo, no puedo hacer que nadie me dijera qué diablo sucedió con esa película a la que todos hablan. Ahí fue cuando tuve que verla. Una película que no se está proyectando en ningún otro lugar, que no tiene registros en internet sobre lo que no se puede encontrar nada, dijo el productor. Pero, lo más misterioso de todo, es que durante el tiempo que Antrim desapareció, se agregaron todo tipo de cosas extrañas, como símbolos raros e imágenes fantasmales indescriptibles. Originalmente, estaba en árabe, y luego se perdió durante años y se volvió a recuperar. Tiene todas estas notas donde alguien intentó traducirlo. Pero tal vez fue un intento desafortunado porque murieron en el proceso, continúa explicando el productor. Hay notas garabateadas en los márgenes, y cada vez que la película se pierde y se recupera, se le agregan nuevas piezas de mosaico. El productor describe cómo la película nos podría hacer sentir. Hay ciertas cosas que dicen, ok, una película maldita, voy a ser maldecido. Y luego hay otros que dicen, por supuesto que no serás maldito por una película, o seas ridículo. Y luego hay quien pensará en los días posteriores de ver la película, ¿quieres mostrárselo a tu amigo y cuando le muestras a tu amigo le dices que es una película maldita? De alguna manera haces una broma al respecto. Está en tu vida ahora, estás hablando de eso, estás tomando decisiones al respecto. La forma en que la película te sigue en el mundo real es la verdadera maldición. Antrum será presentada en el Festival Internacional de Cines Fantásticos de Bruselas a finales de este mes. Y se estrenará en los cines a finales de este año, en algunos países, y a nivel internacional en 2020. Y si pensar que la película podría provocarte la muerte no es lo suficientemente aterradora, hay una breve introducción que incluye un descargo de responsabilidad legal para aquellos que sean lo suficientemente valientes como para verla. Sin duda alguna, Antrum recuerda a Gloomy Sunday, la canción maldita que induce al suicidio. Escrita en 1932 por el pianista y compositor húngaro Ferrezo Ceres. Fue apodada como la canción húngara del suicidio, debido a su conexión misteriosa con muchos suicidios. Sabemos que no a todo el mundo les causa el mismo afecto, pero tal vez tú seas una futura víctima de la película Antrum. ¿Te atreverías a verla, pudiendo ser una víctima de la maldición? Bueno amigos y amigas, esto fue todo por esta noche, espero que les haya gustado y si así fue, como siempre les digo, por favor un like y suscríbanse para seguir generando este tipo de contenido. Hasta la próxima historia. ¡Gracias!